Gerenoviri ganó el maratón de Boston en 2023, dos veces campeona del mundo en 5000 metros en 2017 y en 2019 la ganadora, la campeona del mundo del medio maratón con 64-22 y va a ganar este maratón de Nueva York para imponerse entonces en su segundo gran maratón, enorme final para Gerenoviri, enorme final para la Keniata